Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión, así es, una emisión primaveral, porque hoy arrancó la primavera, super original, nunca se les hubiera ocurrido, seguramente. Estamos en Demencia Temporal, hasta las 4 de la tarde, aquí en el aire de Cítrica Radio, ¿a dónde? Si no, por supuesto, que aquí nos escuchás, aquí nos sentís, aquí nos disfrutás en streaming por twitch.tv barra citricaradio, citricaradio.com, ¿por qué no? Si no, FM88.5, ahí también, no lo podés creer, ¿no? ¿Cómo hicimos? Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Así es, Cristina, así es, estamos sorprendidos de el encantador, la gama acá, Jan Soler, nuestro pro, me dice que estoy muy lindo, ya lo sé, Jan, ya lo sé, era algo que francamente sospechaba, y aunque es Jan Soler, nuestro operador, super estrella, tanto como Lucía Conde, nuestra directora de cámaras, Patorre y Tuti F, nos precedieron con un hermoso, ya fue, con un contenido de alta calidad, me quedé flasheando con él, ¿qué onda con? Me quedé encantado con Antonio Ricobene, amigo de la casa, Gapo me hizo reír y especular. ¡Buenardo! Muy buenardo, claro que sí, Julio Cobos, como dice, aquí el ex vicepresidente, así que contento de estar con ustedes. Yo soy Esteban Chachio, hasta las 4 de la tarde, después cambio de identidad por recomendación del programa de protección a testigos, y afortunadamente no estoy solo en este triatlón de radio, en esta maratón de radiofonía. Sí, claro. Claro que sí, claro que sí, estoy con la compañía, con la sociedad de Juan Caboti. Juan Caboti, bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás, querido? Feliz primavera. Estás emocionado, estás emocionado, estás emocionado. No te escuchamos, Juan, pero estamos viendo los labios, sospecho que estás diciendo algo. Ahí, Juan, hola. ¿No se escucha? Ahí te escuchamos. Ah, y hola. No, lo que decías que estás re feliz día, lo que era para todos, y que estás re primavera con esa camisa. Estoy súper, estoy, mi camisa floreada, que la última vez que la usé fue antes de la pandemia, antes de, sí, de la pandemia, digo bien, y hoy dije, hoy salís de vuelta. Así que vine con mi camisa floreada. Me, me copa, hay que, allá está, hay que jugársela. Hay que jugársela, la verdad es que ahora me quiero, me voy a cambiar, en el medio del programa me voy a poner una camisa más de tu estilo. Ah, me encantó, me encantó, me encantó. Porque viste, ahora sí, ahora voy a arrancar mi cuarto, tengo acá atrás el plato, a ver, ahora busco algo. Muy bien, muy bien, avisamos a la gente de Twitch que Juan se va a cambiar, pero ahí, no sé si... En vivo, se va a cambiar en vivo. En vivo, Garpa. Te banco, te banco, nos cambiamos todos, nos cambiamos todes en vivo. ¿Cómo arrancaste la primavera? ¿Cómo te llevás con la primavera? La arrancaba bastante bien, compañero, la arranqué bastante bien. Muy bien. Se desayunó, se picó algo, se especuló. Se desayunó, se fue a andar en bici, se compró frutas para hacer jugos, en el grupo... Estoy bien, yo, estoy como bien. Ay, puse una almohada y creo que quedó todo medio chueco. Estoy, a ver, ahí, un poco. Muy lindo, muy lindo. Tu grupo de WhatsApp, de amigas, ¿es de tipo augurar algo con la primavera, la estación del amor o se la toma más con soda? Eh, bueno, tengo dos. Uno que sí, que lo primero que hicieron fue feliz primavera, y otros que ni se deben enterar que hoy es el día de la primavera. Sí, 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 sí. Eran de... Cuando antes, en el mundo anterior, se podía salir, y podíamos hacer cosas, chupar picaportes, lamer aceras, todas esas cosas que ya no nos dejan hacer, ¿no? Pues chavismo. Pero cuando se podía salir, ¿eran de juntarse parques, juntarse escenas, juntarse casas? ¿Cómo era la juntada? No. Me acuerdo que el año pasado salimos a bailar por el día de la primavera, porque vi unos recuerdos de Instagram. Pero... Pero no. No, nunca fui de esa gente que se juntan a hacer un picnic por el día de la primavera, ¿eh? Banco. Para nada. Yo tengo un solo nombre, que es que creo que es bastante poco original, que era un parque, que no lo sé ubicar, no me acuerdo ni dónde quedaba, que era KDT, que íbamos, y la tradición era ir a KDT por el día de la primavera, que se nublara, que lloviera y terminara todo. Ah, KDT, el lugar donde hay todo un circuito para andar en bicicleta. Claro. Ah, ¿lo conocés? Sí, ahí íbamos. Sí, claro. Yo iba de chiquito mucho, muchísimo iba de chiquito. Mucho, mucho, mucho. Me flasheaba. Hay un shopping enfrente, que no me acuerdo cuál es, que siempre el día de la primavera íbamos, se largaba a llover. Sí, sí, para, a ver, oyentes, oyentas, porque no me acuerdo bien, ¿es cerca de la Alcorta, el KDT? Sí, 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 casi seguro que sí. Sí, sí, perfecto. Y nos metíamos todos. Yo sabía, cuando dije, oyentes, oyentas, lo dije por ella, lo dije por Sol. La amamos. Canchas de tenis a 500p, dice Sol. Feliz día de la primavera, Sol. Feliz día. Sol es nuestra Ghost Rider, está como ahí detrás y nos susurre. Sí, sí, ya cualquier día le voy a mandar la hoja de ruta a ella también. No, obvio, obvio, obvio. Genia, más, no, en serio, gracias. Feliz día de la primavera a ella también, que nos cuente cómo la está festejando. Era un día también de tierra en las uñas. Éramos más chicos todos, nos tirábamos a jugar a la pelota, hacer cosas que hacen el comunismo. Y sí, después, bueno, ni hablar hoy. Pero creo que todo es reemplazado por una birra, hipotéticamente. No sé si se pudiera. Como que, no sé si sos muy pro picnic ahora, a nuestra edad. Bueno, ahora es el auge del picnic, ¿viste? Está, como decís vos, está reivindicando a full el picnic. Está volviendo con toda. Veo muchos picnics. Yo todavía no curtí picnic. Pero el día de la primavera mi festejo va a ser estar acá, qué sé yo. Banco, 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 banco. Creo que también hay una reivindicación del espacio abierto. No nos quedó otra. Sí, a full. Encariñarnos con los parques, con las placentas. Sí, ahora todo el mundo está tipo, ay, qué lindos son los parques, qué lindos son los parques. Chicos, pero siempre estuvieron ahí, no se dieron cuenta. Sí, y es un, no sé si vos eras, yo era medio, era porque no me quedó otra, antiparque, no antiparque, me encantan los parques, me encantan los espacios verdes, pero para una salida era como, no, vayamos a un lugar cerradito, tranquilo. Y ahora, es como, bueno, o parque, o parque, o parque, vos eras parquero ya, pues era medio raro parque, ¿verdad? No, cero, cero, cero. De hecho, nunca entendía yo cuando iba a la secundaria, bueno, nunca fui de curtir las cosas que se hacían en la secundaria en general, pero, este, a veces hacían previas en las plazas, y yo era como una señora que no entendía por qué se iban a tomar alcohol en las plazas de noche, hacía frío. Sí, sí, sí. Y lo hacían mucho, y muy seguido. Se usaba en, calculo que sí, en Avellaneda acá lo que hacían, hacíamos, como si fuéramos salidores, pero, una previa en la plaza, y pasaba un micro, no sé, o sea, hoy lo veo con, hoy a mis 49 años lo veo y digo, qué irresponsables, pero, apareció un micro, nos subíamos todos, era el micro que iba al boliche, nos subíamos todos, y ahí íbamos al boliche. ¿Eran de eso, o ustedes manejaban el transporte de otra forma? Pará, perdón, ¿cómo? Me perdí. Plaza Alsina, era, bueno, a las 10 de la noche nos juntamos todos en Plaza Alsina porque viene el micro. Vamos, Rondita, Trago, Smirnoff, Nesquik, Ignacio Copani, lo que haya ahí para tomar, y en un momento aparece un micro, y bueno, este es el micro que va a tal boliche, uno que ya no existe, a Privilege, estaba Privilege, ya me siento cococil hablando así. Pero cuando decís micro, ¿te referís a colectivo? Claro, sí, sí, micro, un colectivo, un microescolar, microescolar, sin niños, obviamente. Yo me imaginaba un micro de larga distancia. Ah, hermoso, obvio. Uy, hubiera... Un chevalier. Hubiera re... Ay, yo te juro que teníamos la fantasía de ir en un chevalier, no, pero no la contábamos, yo hoy no estaba acá. Pero eran de, claro, microescolar, colectivos tomados, ¿eran de micro ustedes o lo resolvían? Yo nunca, el tema, es que yo nunca viví, o sea, nunca viví eso, porque, o sea, imagínate, yo nunca fui a una fiesta agresada. No te parte de nada. Yo sé que no, pero bueno, es raro que un adolescente, bueno, que en su momento un adolescente no vaya a una fiesta agresada, era raro, cuando lo único que les interesaba a las personas era ir a fiesta agresada. Entonces, nunca viví, yo tenía, como siempre, amigos más grandes, y siempre, claro, no, esas cosas no hacíamos. También, en un momento, las fiestas agresados, quien no conoce, las fiestas quizás en un boliche, normalmente, cuando uno termina la secundaria, yo la hice en Cravi, no me quedó mucho esa noche, además, era una época... Yo, voy a contar algo, yo pagué la mía y no fui. ¿Qué boliche? No fui a mis fiestas agresadas. Kikes se llamaba, creo. Uno en Costanera, ni idea. Pero no fui a mi propia fiesta agresada. ¿Esa noche qué hiciste? Hiciste... Esto es un go. Esto es un go. ¿Qué hice esa noche? No sé, fui a cenar con unos amigos, cualquier cosa hice. Estaba haciendo una hora de teatro, creo que terminé una función y me fui a comer. Y no es que era fiesta. Te banco, ¿eh? Te banco, te banco. Yo no haría tantas cosas diferentes. Te banco. No nos da horas porque vamos trabajando 10 horas de esto. Pero yo, como alguien que fue a Bariloche, estoy en contra de todo lo que es el concepto de Bariloche, en contra de... Con todo respeto, pero empresa viajera. Bueno, no, eso, por supuesto, no fui. No, no fui. No, yo me arrepiento. Que pagar un día, pagar 80 mil pesos para ir a qué? A no ver... A meterse en siete boliches uno tras otro y no ver la montaña. No, estamos locos. Yo fui más libre en mi... Yo hubiese... Mirá, si hubiese... Te digo algo. Sí. Me parece que ese plan tiene más sentido en una zona más playera. Poner a gente que se iba a Porto, yo lo entendía un poco más porque era como, bueno, está bien. Qué sé yo, la playa se presta un poco más para la joda, etc. Ir a Bariloche a salir es como, no sé, ir a acá cerquita. No tiene sentido. Es como pagar muchísima plata para ir a boliches. También lo que pasa en esa época es que todo el tiempo te bombardean, sobre todo en el último año secundaria, como mira, se viene el año de tu vida donde vas a vivir experiencias insólitas y después, y sí, lo digo con conocimiento de causa porque creo que todos los que tenemos son como entre 25 y 18 años lo vivimos, una época pre-deconstrucción, una época pre-deconstrucción es el término, 2014 fue mi caso, en donde venía el coordinador y te decía, no, porque en Bariloche la vas a poner y vas a hacer esto y entrás y hay una orgía gigante. Después te acosan los coordinadores, no, es todo un horror. O viene, no, sé que esta excursión no, pero no sabés, el culipatín y déjame hincharlo, loco me... Obvio, cada quien lo vive a su manera y hay gente que ha vivido experiencias. El nivel de gastadero de plata que es el último año de secundaria es tremendo, ¿no? Lo que uno invierte entre la fiesta y el viaje es una cantidad de dinero. Y muchas veces más impulsado por intereses ajenos que por el interés propio, ¿viste? En un momento uno tiene que romper. Yo banco mucho el romper, hay que en un momento decir, no, loco, yo no quiero esto. Y hoy, si tuviera al Esteban de 17 años enfrente, le diría, ¿vos querés esto? No. Y ahí lo cago a trompadas por dejarse llevar por la corriente y le digo, hace lo que quieras. Pero ya estamos, ya estamos delirando. Pero no, banco, banco está. Arrancamos hablando del día de la primavera y terminamos hablando de nuestro pasado porque... Sí, ¿y cómo está la cabina con la primavera? A ver, háblennos un poco. A ver, Ian. Quiero escuchar esas voces. Ian Soler, Lucía Conde va a hablar. Hola, buen día. ¿Qué sé yo, mediodía? Hola, Chempi. Ay, ¿cómo están? Muy bien. Hace frío igual, hoy me puse una camisa, pero no... Pero tengo un suetercito arriba. Creo que solo de la camisa se ve lo de arriba, el que sale por, ¿cómo se llama esto? El cuello. Tiene un suéter color oliva muy bello. Amarillo. Amarillo, soy altónico, no, mentira, pero igual parece oliva. Y Ian Soler tiene como una chomba, ¿sí? Una camisa rosa, oscuro, una remera. Soy muy malo para la moda, yo se nota. Estamos acá en la primavera, qué sé yo, no sé. ¿Pintó? ¿Pintó? No, como que es primavera. No nos cambia, ¿vieron? Como que tampoco se puede hacer mucho. Bueno, bueno, está abierto. Se están peleando, ya se están peleando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se están peleando? No, 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 no sé si escuché lo que dijo Tuti al aire. Ah, ok. Dijo una cosa. El pelado no tiene rumbo, me voy a atar. ¿Para qué dijo Tuti? No, no, dijo que la pasó muy bien el finde. Ah, muy bien. Ah, yo también la pasé muy bien el finde. No sé si por lo mismo, pero bien. ¿Qué? La seguimos por privado. ¿Chico, quieren contarnos algo? Porque me quedé como... Chicos, les propongo algo. Vamos al grupo de WhatsApp. La pasé muy bien el finde. Yo también la pasé muy bien el finde. Digo, me perdí un capítulo. No, bueno, Flávio, la primavera... Igual siempre hace medio frío y llueve la primavera. Como que lo bueno es que haya llegado la primavera. Es que... Sí. Que estamos más cerca de que... De algo más mejor o peor. Claro, por lo menos ir a una plaza y nunca esté frío. Estamos más lejos del invierno. No, es verdad que septiembre nunca es primavera. La primavera es más octubre, noviembre. Como las temperaturas altas, eso. Yo, en octubre, a veces hay unos fríos tremendos. Sí. Sí. Sí, si no, el frío se mantiene. Pasa que ahora tiende a irse desvaneciendo. Pero el aire no se prende hasta noviembre, diciembre. Pero los que tenemos como posibilidad de una terracita, un patio, está más disfrutable. Pues por lo menos estar un ratito al sol y no sentirte ni frío ni un calor que te morís. Hay novedades de eso, quiero adelantar porque por ahí justo se cuela el tema. Hay novedades de lo que es patio y terrazas en bares. Pero les propongo algo para que quede bien prolificito. La seguimos de hecho. Proponelo. La seguimos por WhatsApp. No, no, la seguimos en bloque de noticias. Se viene ahora mismo una nota con Agustina Severi, integrante de Politólogos al Whisky. Vamos a hablar de superhéroes y películas. Se viene en bloque de noticias donde te vamos a contar qué onda. Reconta. Pero pará, ¿pero eso qué es? ¿Vamos a hablar de cine o de política o de las dos cosas juntas? De las dos cosas juntas. Ah, estoy re adentro. De la unión, pero con una dinámica muy linda. Se viene en bloque de noticias donde vamos a contar esto. Se viene, bueno, mucho, mucho más. Vamos a hablar de OVNI después. Vamos a hablar con Fede Jungmann y su bloque musical, su piano bar. Vamos con un cortecito musical, con esta intro que tuvo de todo. Y en el día de la primavera vamos a ir con Primavera Cero de Soda Stereo. ¿Quién otro si no? Después, más noticias.